Yo no entiendo de colores Ni de valores de bolsa, ni de fondos de pensiones Que a mí me tira otra cosa Tan solo, tan solo sé lo que siento Nadie lo puede negar, el uno me vale un ciento Sí, lo puedo comprobar, lo quiero comprobar Muchas palabras se pierden en la ciénaga del limbo Si el propósito no es puro, y la inconsciencia camino Tu vaca va más Muchas palabras se pierden en la ciénaga del limbo Si el propósito no es puro, y la inconsciencia camino Tu vaca va más Muma, tu vaca va más Tu vaca va más estén en la ciénaga del limbo 배 Lo tendrás todo pensado, la familia y el trabajo El plan de jubilación, lo tienes todo controlado Te la has creído tú, que sí te la has creído tú Y tú crees que la solución de que se arregle todo es que te toque el cupón Que sí te la has creído tú, que sí te la has creído tú Que sí te la has creído tú Palabras que no se pierden de él, y no se perdió Yo estaba viendo la tele, todo engolillado Y me despertó de mi letargo una canción Resulta que era chamba